Elena a la calle es gracias al patrocinio de Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Amigos de QOLE, quiero contarles que me encuentro en esta oportunidad en servicio automotriz deluxe SADSB, porque en nuestro orgullosamente salvadoreño les presentamos a Daniel Vásquez, que por más de 30 años ejerce el oficio de mecánico automotriz. Veámoslo en este reportaje. Amigos, como todos sabemos, darle el mantenimiento adecuado a nuestro vehículo no puede faltar, es sumamente importante y yo me encuentro en este momento con el experto Daniel Vásquez. ¿Cómo está, don Daniel? Bienvenido. Muy bien, muy bien, a la orden. A ver, cuéntenos, ya casi casi 40 años de experiencia, por supuesto, en ese rubro, en esa área. Sí, pues gracias a Dios, creo que esa era mi vocación como mecánico, me siento bien con haber aprendido este oficio, porque eso es lo que me gusta y me siento bien hacerlo. Ahora bien, yo quiero que usted me cuente cómo inició todo, cómo fue la iniciativa de decir, bueno, yo necesito comenzar a desempeñarme en ese rubro que tanto me gusta, además de que también le brinda ingresos económicos. Yo aprendí o comencé a aprender mi oficio en el 70, y este, en una empresa automovilística reconocida, estuve por allí por unos 11 años, y luego después me puse con un amigo en el 85, abrimos la empresa, comencé con él, pero pues él, por motivos de fuerza mayor, él se quedó, ya no pudo seguir conmigo, y me quedé yo solo con mi familia, mi esposa y mis dos hijos, que estamos dirigiendo esta empresita. Ahora bien, sabemos de que ya no solamente la mecánica se ha quedado como un oficio, sino que se ha convertido en una profesión, porque es de constante aprendizaje. ¿Qué es lo que más le gusta a usted, don Daniel, de poder trabajar en esta empresa, que ahora se ha vuelto parte de su vida también? Y obviamente le brinda a muchos salvadoreños este servicio que no puede faltar, y es sumamente indispensable. Es bien necesario para nosotros estar en esta empresa, porque hemos logrado tener muchísimos clientes, y a la vez el oficio es bien bonito, es muy bonito poniéndole atención, poniéndole entusiasmo, para que esto se vaya haciendo mejor, o hacer un buen trabajo, para que la gente lo busque, y tratar la manera de hacerlo más justo, correcto en la vida, pues en esto y en muchos rulos también. Así es que, pues yo me siento muy bien en mi oficio, y creo que aquí estamos para servirle al que quiera venir, y a ustedes. Y eso es lo más bonito y lo importante de todo, que nos podamos sentir identificados, y también desempeñar nuestro trabajo con mucha pasión, con mucha entrega y compromiso. Ahora bien, ¿qué tipo de servicios realizan acá, en servicios automotriz deluxe SADCB? Tenemos mecánica general, encendido electrónico, tenemos escáner para cualquier fallo electrónico, de cualquier vehículo, no sé, no importa que sea nuevo, estamos actualizados en eso, tenemos toda la parte mecánica, frenos, afinado, aceites y todo eso, electricidad automotriz, aire acondicionado, y tenemos cabina de pintura. Ahora bien, ¿cómo es su día a día acá, dentro del taller, don Daniel? Por ejemplo, ¿desde qué horas, hasta qué horas del día, comienzan y finalizan la jornada? Lo horario de nosotros es de 8 de la mañana, a 12 y medio el mediodía, de 1 y media a 5 de la tarde, ese es el horario de nosotros. Bueno, y por supuesto que acá hay de todo enderezado y pintura, ya lo mencionaba también, los mecánicos y técnicos, en el mantenimiento de los carros, el chequeo preventivo, que también en ese 2017 no puede faltar. ¿Su familia, cómo lo ha apoyado en este emprendimiento que ahora un proyecto se ha vuelto realidad durante mucho tiempo? Mi familia me ha apoyado, mi esposa en la oficina, mis hijos, una como auxiliar de oficina, mi hijo que es ingeniero, también hasta la parmilla, así mi sobrino, es una, es una empresita familiar, estamos pues aquí a la orden, para cualquier persona que quiera visitarnos, ustedes también a la orden. Y bueno, ¿cómo pueden comunicarse si tienen números de teléfono? Redes sociales también, para que puedan venirse de San Justo, por San Miguelito, para que no se pierdan, y ustedes saben, por supuesto, que todas las personas siempre seguían con la dirección salvadoreña. Sí, nosotros estamos, y decimos siempre, la dirección en salvadoreño, del redondel Don Rúa, hacia abajo, una cuadra, de ahí a la izquierda, es la primera avenida norte, 1217 es el número de aquí. Es un portón amarillo, para que usted no se pierda. Ahora bien, un mensaje, don Daniel, ¿qué le diría a usted a muchos salvadoreños, al igual que a usted, que se apasionan por algo, por su trabajo, tienen algún proyecto de emprendimiento, y quieren echarlo a andar? Pues primero, como usted acaba de decir, echarlo a andar con entusiasmo, esmero, para poderlo sacar adelante. Otra de las cosas que yo le recomiendo a la gente, y no por nada, sino que es necesario, es revisar bien sus vehículos, eso es bien importante, para no tener un accidente, para no hacer gastos innecesarios, a veces por no revisar después, sale más caro, y estar chequeando su vehículo constantemente, cada 5 mil kilómetros, es lo más adecuado. Bueno, don Daniel, una invitación para que puedan acercarse, y también comunicarse con ustedes desde ya, y para que anden en el carrito, mire, así impecable. Exactamente, lo que acaba de decir es bien importante, porque uno su vehículo tiene que andar, así como nosotros andamos, tratamos de andar limpio, el vehículo tiene que andar en perfectas condiciones. pasión, entrega y compromiso, atribuyen e identifican a don Daniel, en nuestro orgullosamente salvadoreño, continuamos con más. Elena a la calle, fue gracias a Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. ¡José! ¡Gracias!